Bueno Ricky, uno mira los tiempos de la mañana y se entusiasma sexto, estuvo primero en algún momento Agustín Pero bueno, ustedes tienen la cantidad de información de todos estos días, todo hasta en cierta zona Bueno, ¿cuál es el balance entre los 500 mil? El balance es bueno, creo que al final de la más notada que estábamos primero y terminamos sexto creo Esas son vueltas rápidas con goma nueva, que te quedas visto en la ventana de un buen draft Y para ahí pones una vuelta buena Andando solo el alto está muy bien, pero me dejó quedes estando bien en tráfico Así que la segunda mitad, a partir de la mitad de la tanda, que realmente no estábamos bien Fíjate que Agustín trató de seguir y no podíamos medio ni seguirlo, si tampoco podíamos pasar Y ahí lo pasó más fácil, así que ahí empezamos a trabajar con el alto delantero Era parte del programa que teníamos Y logramos alucinar el alto mucho mejor Eso pasó a Hertha aquí en el momento, se desgrapaban y no podía bajar Ahí ya empezamos a estar en el ritmo de esos pilotos que son de punta Y ya con 25, 26, 25 vueltas en la goma, velocidades muy aceptables Y es el fin de la goma, a partir de ahí la paraja cambiaba Viene una vibración que es normal, pero bueno, creo que fue una buena prueba Y ahora es cuestión de adivinar lo que va a ser la vuelta de punta aerodinámica para el clima que venga el domingo Muchas preguntas, Vicky Los estilos son de 25 vueltas y hay otra seguridad 30 vueltas 30 más o menos ¿Cómo es el comportamiento de la goma con tanque seno, tanque intermedio? ¿Has logrado un equilibrio para poder tener una expectativa de ti para avanzar? No, en la goma hasta la vuelta 15, 18 va bien A partir de ahí tu transmisión de vibración se incrementa hasta el final Entonces es la parte más difícil Cuando el alto está... Tienes uno con goma nueva y vos estás todavía al final del destino Entonces se van a pasar con estas vueltas muy teclares Y cuando vos tenés la goma nueva tenés que aprovechar también esa ventana de las primeras 6, 7 vueltas Que te da el grip extra de la goma Hay que ser agresivo ahí Claro, el tema es ver la situación de ti también Cuántas altas hay en adelante Porque si estás subiendo en dos puede ser Porque si tenés un tren grande la turbulencia es muy grande Y capaz que no aprovechás en ese momento esa extra que tenés una goma Así que bueno, eso es cuestión de ir leyendo la carrera Y los primeros parados es ir ajustando el auto con las alas y las presiones de goma Para ir equilibrando el avance del auto a medida que van pasando las vueltas En la oficina de prensa hay canapino, canapino, canapino Contanos vos con esta experiencia con Agustín Al ser un debutante y como lo viste todo este día previo No, bien, me han dicho que hoy también siguen hablando de canapino Hay mucha gente y pilotos experimentados Es el mejor rugby que vieron en su vida Porque es muy difícil lo que es esto Y como está haciendo algo así La verdad que para sacar su sombrero no parece un debutante Vos lo ves al mar y realmente parece uno que también ha corrido varios 500 metros Así que ojalá nos vaya bien en la carrera Creo que están todos sorprendidos Pero hay que seguir trabajando, es difícil No hay que dejarse llevar por esas cosas Porque en cualquier momento pueden venir los errores Que si no la concentracionan más En algún momento se van a empezar a dar los resultados ¿Qué pasa con Calum? Calum sigue complicado, hoy estoy un poco mejor Le falta confianza con el auto, es difícil el tráfico El auto se armó para el sábado La silicación, o sea que el lunes fue el único día que anduvo realmente sin tráfico Para poder terminar algo Y la pista está mucho más caliente que hoy Entonces bueno, es cuestión de seguir Ahora hay que ver la baja y que pasó con Calum Todavía no hay nada Pero bueno, creo que está un poco mejor Pero no está perfecto como deberíamos estar La última, Ricky Obviamente el objetivo primario es terminar las carreras con los dos autos ¿Qué imaginás que puede llegar a darse? ¿Esta carrera es una lotería inicialmente? Sí, son lotería Uno no puede salir a pensar Bueno, vamos a tal puesto, tal otro Me conformo con esto Porque la verdad que queremos ganar Todos queremos ganar Y ya como digo siempre Largar las quitintas millas Y con los dos autos ya Creo que ya ganamos Si nos ponemos a pensar donde estábamos Hace por ahí 20, 25 años atrás Así que a disfrutar Tratar de terminar Que como vos decís Lo más importante Y el resultado que tenga Que tenga que ser Esto es así Y a poquito vamos a ir avanzando En cuanto a resultados Hasta que una vez podamos Pegar la carrera Te contábamos recién Con Candelaria Fuera del micrófono Desde arriba de la oficina de prensa Los equipos todos normales Y tu equipo siendo de Argento Color deleti blanco El modo Argento a fondo Con tantos argentinos que están viniendo Sí, sí, llamamos la atención En todos lados Está todo el mundo Los americanos también Llama la atención el auto Saben que es Que somos campeones del mundo Fútbol Agustín que está haciendo Un trabajo fantástico Entonces creo que Se mueve muy bien En las redes sociales Y en la prensa O sea que se ha ganado ya el cariño De una afición americana Que es algo importante también Así que bueno Dimos la nota Cambiando el auto de Callum Siempre estamos dando alguna Alguna nota Y por causa de no perder la costumbre Así que bueno Tenemos cada vez más Más fanáticos americanos Siguiéndonos Obviamente los argentinos Pero eso creo que Me llama por ahí Más la atención La cantidad de americanos Que están ahora con nosotros Por ahí los argentinos Porque obviamente los argentinos Van a estar Pero bueno así que Bien Ahora Ricky la última Para destacar el trabajo del equipo Ver dónde estaba el equipo de Reijal Ver Andretti cómo se cayó En el momento de la clasificación Le da un valor a todo lo que están haciendo Como equipo Con la humildad que sabemos Que está armado el equipo tuyo Yo creo que sí Son todos chicos La mayoría sin experiencia O sea mitad del equipo sin experiencia A mitad con experiencia Es muy difícil para ellos Mucha presión Todos quieren ganar Todos quieren hacer todo bien Y nada Creo que cuando Más allá de lo que hicimos nosotros Cuando ves cómo se publican Por ahí otros equipos Claro Con el poderío económico que tienen Con los pilotos que tienen Los años de experiencia que tienen Ahí se queda clarísimo Que esto no es fácil Y siempre uno se queda con las ganas De algo más ¿No? Siempre con Agustín pensábamos Estábamos el viernes Estábamos para estar P10, P2, P13 Que quedábamos en ese momento Y nos quedamos con ese gustito raro De estar 27 Ahora 26 creo Por el tema de Reijal Pero bueno Creo que Los chicos es el mérito de ellos Creo que están ahí Cuando pasan estos coños Se dan cuenta del valor que tienen Y es cuestión de seguir El mismo camino Y a poquito Como te dije por radio Hace 12 años En el primer Indy Lo vimos juntos Vos tenías el equipito De la Pro Mazda Íbamos al Lucas Oil Ahora ya ni vamos Viste que recorrían Era nuestro mundo Bueno Disfrutá todo esto Sabemos el esfuerzo Que te has puesto La convicción que tenías El poder Del mismo día este equipo Más allá de la vorágine Como siempre te digo Sí Tratá de disfrutar un poco todo esto Es difícil esa parte De esos años Despermadas solamente Y ver esto como tan lejano ¿No? Y bueno Algún día decíamos Mira Y acá estamos Nos vamos a pensar Una locura Así que bueno A disfrutar Bueno Suerte Ricky En suerte Ricardo